Proyecto de sensatez, ¿no? Es decir, en la PASO, en la herramienta de las PASO son para que haya competencia, para que la gente, no los partidos elijan sus candidatos, sino que la gente elija al interior de los partidos o de los frentes políticos. Si no hay competencia, si todos hacen lista única y no hay competencia, no tiene mucho sentido la PASO. Es más bien sensato, ¿no? Sería sensato que cada vez que no haya competencia no se haga la elección, no tendría ningún sentido la elección, ¿no? Ese es de la sensatez, creo yo. Pero ahora, aparentemente no tiene consenso porque a uno le conviene una cosa, a otro le conviene otra. Entonces, entramos en una especulación que no vale la pena, ¿no? Pero se va a gastar mucho dinero para que los candidatos sean los mismos que ya están definidos porque son listas únicas los siete frentes de presidente y vice que hay en todo el país, ¿no?